hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espinal de los deportes le invito a que se suscriban al canal y que temo la campanita de las notificaciones para que así este canal de youtube continúa un largo crecimiento vamos a hablar sobre los fanáticos del equipo de los golden state warriors volverán a las gradas hoy 23 de abril la cancha del equipo de los golden state warriors jay center ha sido aprobado para abercar a los fanáticos de los nueve partidos en casa de la temporada regular restantes de los warriors a partir del 23 de abril que es hoy según las pautas del departamento de salud pública del estado de california el jay center puede acomodar hasta un 35 por ciento de la capacidad del público según el plan del lugar para requerir que todos los fanáticos y el personal presente una prueba de vacunación completa o una prueba negativa de COVID-19 toda persona que ingrese al jay center debe presentar un comprobante de vacunación completa y la prueba negativa de COVID-19 que se administró dentro de las 48 horas anteriores del juego así que esta fue una nota publicada hace como dos semanas de la franquicia del equipo de los golden state warriors de cómo se va a manejar el proceso el protocolo para poder entrar hacia la cancha y esta es la información para los fanáticos del equipo de golden state warriors ya pronto va a empezar el partido entre el equipo de devil nuggets y con golden state esperemos que el equipo de con este juego gane este partido de hoy para darle ese ánimo para al público del equipo así que espero que le haya gustado este contenido le invito a que se suscriban al canal y que atamos la campanita de las notificaciones para que así este canal de youtube contiene un largo crecimiento así que nos reencontramos una próxima entrega deportiva